Encontramos hoy aquí en mi bello pueblo de Zitácuaro, Michoacán, muy contentos de testificar los avances que lleva esta importante obra que se realiza aquí en la cabecera municipal, en nuestra avenida Revolución, principal arteria de movilidad de la cabecera municipal. Con el gusto de... el presidente municipal, el licenciado Gualberto Hernández. Compartiendo la supervisión del área y también dándole a conocer las inquietudes de la sociedad, todo lo que hoy nos dan ahí de inquietudes, comentarios, bueno, reflejándolos para así retroalimentar a la sociedad respecto cuáles son las características del avance, cuáles son las características de la construcción y bueno, por qué el manejo de los tiempos. Toda la nueva infraestructura que se está metiendo, el colector pluvial que nos va a ayudar mucho a toda esta zona de la ciudad a evitar estos encharcamientos, estos escurrimientos que en los tiempos de lluvia nos dañan mucho las vialidades. El plan de infraestructura y de movilidad de Zitácuaro que hemos venido realizando, gracias a todo el apoyo del ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador del estado, a toda la gestoría y todo el apoyo del secretario de gobierno, el ingeniero Carlos Herrera. Y por supuesto, siempre y en todo momento a la buena disposición y a la buena colaboración que ha tenido el ayuntamiento de Zitácuaro con la instancia estatal. Siguiendo con las infraestructuras que estamos haciendo, la renovación de todas las líneas de agua potable de Avenida Revolución, que por supuesto mejorará el servicio de todas las viviendas, de todos los negocios, de todos los comercios que existen sobre la Avenida Revolución. El cableado es subterráneo, mejoraremos la imagen urbana, debajo de las banquetas encontraremos los servicios de telefonía, de telecable, de instalaciones eléctricas. Estamos construyendo banquetas más amplias, donde todos los peatones podrán caminar de una manera segura, pero también de una manera uniforme. Vamos a evitar ya estos escalones y estas rampas que eran imposibles de caminar, que a nuestros adultos mayores les era muy difícil andar sobre estas rampas. También estamos haciendo paradas para el servicio de transporte público, estamos equipándolo, va a haber paraderos, va a haber lugar donde esperar y poderse resguardar del clima para poder esperar el transporte público. Por supuesto un elemento que está cambiando el rostro de Zitácuaro, pues es la ciclovía. Lo que hoy estamos desarrollando en esta etapa son 2.32 kilómetros de longitud, pero en la ciclovía no solamente son estos 2.32 kilómetros, sino que se suman lo que fue la primera etapa de Avenida Revolución. Que va hasta el Instituto Tecnológico de Zitácuaro. Estamos prácticamente alcanzando 7 kilómetros de ciclovía, lo cual pone a Zitácuaro de manera inmediata como una de las vicis ciudades del mundo. Llevamos tres semanas de ejecución de obra. Decirles que vamos dentro de los tiempos programados en cada una de las etapas. Ahorita recorrimos los dos tramos que están en construcción. Así es como las cosas suceden y se hacen bien, cuando se hacen en equipo, cuando se hacen con una visión de trabajo conjunto. Y sobre todo cuando sabemos que es por el bien de los citacuarenses. Es por ello que yo quiero reconocer el trabajo del arquitecto al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Y que por tu conducto también ha de llevar al gobernador nuestro agradecimiento, nuestro respaldo, para todos los beneficios que hoy se están teniendo para Zitácuaro en materia de infraestructura. Pedirles a todos los ciudadanos tener esa paciencia. Sabemos que una obra en proceso causa molestia, pero al final los resultados, los beneficios van a ser palpables y van a ser significativos para toda la ciudad. Hoy en día una inversión como esta es muy difícil de conseguir. El gobernador Silvano Aureoles ha hecho un gran esfuerzo para obtener estos recursos. Y que hoy pueda haber esta derrama económica, esta generación de empleo aquí en el municipio de Zitácuaro. ¡Gracias! ¡Gracias!